Que tú me mires como yo te miro y te pase igual Muchas relaciones, intentos fallidos, nadie es real Pero le dije suerte a todas las dudas Ya no me preocupa si es pa' siempre o si no dura Mi mente perdí el control, bailando yo me solté Y qué bien que se sintió cuando a ti yo me pegué Y así todo se dio con unos tragos de ron Sin querer yo me enredé y qué rico la pasé Tu piel me tiene en un dilema, enhorabuena como acelera Me tiene alterado todo el sistema, se sube la nota y me tiene mal Te pienso todo el día, eso no es casual Antes quería solo salir por ahí Ahora quiero estar contigo en el party La pasamos chillin' tú y yo por Cali Tu boca recorriendo todo mi party Antes quería solo salir por ahí Ahora quiero estar contigo en el party La pasamos chillin' tú y yo por Cali Tu boca recorriendo todo mi party Mi mente perdí el control, bailando yo me solté Y qué bien que se sintió cuando a ti yo me pegué Y así todo se dio con unos tragos de ron Sin querer yo me enredé y qué rico la pasé En mis fantasías te veo Juntos calmamos al deseo El amor es incierto, pero no quiero creerlo Que tú me mires como yo te miro y te pase igual Muchas relaciones, intentos fallidos, nadie es real Pero le dije suerte a todas las dudas Ya no me preocupa si es pa' siempre o si no dura Mi mente perdí el control Bailando yo me solté Y qué bien que se sintió cuando a ti yo me pegué Y así todo se dio con unos tragos de ron Sin querer yo me enredé y qué rico la pasé Mila Derpid Mi mente perdí el control Bailando yo me solté Mila Derpid Mi mente perdí el control